Hola chicos de Wachay TV, nos encontramos en el Centro Cultural Peruano-Japonés porque el día de hoy se inaugura la exposición sobre los 85 años de la institución educativa Santa Beatriz Yishuryo, ¿vamos a verlo? Cuéntanos, ¿qué hemos tenido el día de hoy? Se ha celebrado la inauguración de la exposición por los 85 años de Yishuryo, de Santa Beatriz Acá se propició en Yishuryo la creación del Colegio de la Unión y luego ya cuando fueron pasando al Colegio de la Unión se tornó el Yishuryo en educación inicial Es un nido de mucha trayectoria, son 85 años en donde tratamos de seguir transmitiendo los valores al más pulo estilo de la escuela japonesa ¿Qué te sientes estar en la dirección de esta escuela? En verdad es un compromiso muy grande En nosotros está en darle las oportunidades a los chicos, en darle las herramientas a los padres y tratar de seguir colaborando para que ellos sigan siendo mejores padres ¿Qué te sientes estar presente en esta celebración por los 85 años de la institución? Bueno, es una satisfacción enorme de que luego de 85 años de fundada la institución nos corresponda a nosotros por desempeñar el cargo de presidente encabezar un poco las festividades de esta celebración Mis hijos estudiaron allí y una de las mayores satisfacciones que tuve fue cuando estaba conformando la directiva Logramos la iniciativa de realizar el arco iris musical Bueno, un agradecimiento de haberme permitido poder estar a cargo con esta exposición en los 85 años de vida institucional de Santa Beatriz ¿Qué te siente haber trabajado en una institución como Santa Beatriz? Yo trabajo en sitios ásperos, pero cuando entré al colegio encontré otra norma Todo fue bondad, cariño, estimación Principalmente la directora, la profesora, los ex directivos, los niños Entonces, ¿qué más quisiera? A cambio, entonces yo me olvidé de los tres meses que tenía que trabajar Después me di cuenta y ya tenía 10 años Yo dije, ya me olvidé de que sigo más adelante Esa es la historia, sí Santa Beatriz nunca ha sido una empresa Para mí ha sido una casa de hogar familiar Y en eso estoy muy agradecido a todos Te pido que le mande unos saludos por los 25 años a la institución Felicitar a Yishurio y a toda la comunidad que abarca la institución Por estos 85 años y que sigan 100 años más Es un saludo especial para Yishurio en estos 85 años Seguiremos trabajando Tratar de que estos niños lleven la esencia de Yishurio en sus corazones Muchas gracias Muchas gracias por su presencia Y esperamos que vengan a visitar acá a la Asociación Peruana-Japonesa del Perú Para que vean la muestra por los 85 años de Yishurio Muchas gracias Por Santa Beatriz, mi cariño Y que sigan pues muchos años más Y con ese lineamiento que los fundadores supieron injulcar Y que los futuros dirigentes también puedan seguir en esa senda Que nos han trazado Un saludo muy especial para Huachoy TV Un saludo para Huachoy TV Esto es Huachoy TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.